Buenos días tengan todos ustedes gente lindísima de Colombia. Hoy nos conectamos con el color negro. Un color que nos da seguridad, fuerza, elegancia, pero sobre todo protección. Las buenas energías siempre deben estar alrededor de nosotros. Y si quieres activar hoy la economía, colocar las espigas de trigo alrededor de tu casa, o en la entrada, o en un jarroncito, en un sitio especial del hogar o del trabajo, va a traer la buena energía y sobre todo la conexión energética de lo que necesitamos, que es la prosperidad. Utilizarlo nos va a traer mucha y muy buena energía. Un beso muy grande y recuerden que siempre hay que sonreírle a la vida.